Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, te pedimos que participes en la caja de comentarios, sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy, de esta ocasión te contamos que a Trump lo atrapa tratando de jugar con los jueces para fabricar retrasos en los juicios. Donald Trump está en tantos problemas que sus juicios están comenzando a coincidir y ahora sus abogados podrían meterse en problemas por engañar a los jueces para que lo retrasen todos. Enfrentando a una nueva avalancha de juicios costosos que va desde fraude hasta extorsión, el expresidente Donald Trump está tratando desesperadamente de retrasar varios juicios hasta bien entrada a la temporada de elecciones presidenciales de 2024 y acaba de ser llamado por el plan. Los abogados de Donald Trump tienen hasta el miércoles para explicar cómo trataron de enfrentar a dos jueces de Nueva York mediante la doble reserva de juicio para potencialmente retrasarlos a ambos. Donald Trump ya retrasó un posible juicio a finales de 2023 por engañar a los inversores hasta enero de 2024, citando un conflicto con el juicio del fiscal general de Nueva York por sus declaraciones financieras falsas a los bancos. Pero cuando el equipo de Donald Trump recientemente trató de retrasar el juicio de la fiscal general, lo atraparon. Un abogado alertó al juez federal del distrito, Lorna Scorpio, en la corte federal y el juez Arthur Ergoron, en la corte estatal, que podrían estar siendo engañados. Donald Trump tiene un historial de aprovechar sus actividades de campaña presidencial para retrasar y evitar procesamientos judiciales, escribió la abogada Robert Clarpan, con una carta enviada a ambos jueces. Anticipamos que, si el cronograma del caso llega hasta el 2024, el señor Trump comenzará a argumentar que sus obligaciones de campaña deben tener prioridad sobre su participación en este caso, incluso en el juicio. Un juez estatal jubilado, que pidió no ser citado porque todavía supervisa las discusiones legales de Nueva York, comparó la táctica de Donald Trump con un niño que pide permiso a los padres por separado para comer más y más dulces, para engañar a ambos y lograr un mejor trato. Ronald McLaughlin, profesor de Derecho de la Universidad de Page, lo calificó como una analogía adecuada, en particular porque finalmente atraparon a Donald Trump. Cuando los niños hacen esto, pasar de un padre a otro, si los padres no están al tanto de lo que el niño está haciendo, el niño puede salirse con las suyas. Pero una vez que el padre se da cuenta de que el niño los está enfrentando, el juego termina, dijo. McLaughlin enfatizó lo raro que es que un abogado haga lo que hizo Buckland, contactar a un juez en un caso separado para señalar un comportamiento cuestionable. Nunca he visto una situación como esta en la que un abogado que no está ante el tribunal, notifica al tribunal sobre lo que el acusado está haciendo en el caso federal. Creo que Ergoron va a dar un portazo con esto, dijo McLaughlin, es muy irregular. Por otra parte, nunca habíamos visto tantas acciones presentadas contra una persona en todo el lugar. El juez Ergoron aún no ha respondido a la carta de Kaplan. Pero anteriormente arrastró a los abogados de Trump a su sala del tribunal para explicar sus tácticas dilatorias en el caso. En un momento sancionó al expresidente con 10 mil dólares por día por negarse a entregar documentos y retrasar la investigación de la fiscal general Alicia James. Donald Trump finalmente recibió la orden de pagar una multa de 110 mil dólares. Por el contrario, el juez Coffield ordenó de inmediato a los abogados de Donald Trump que se explicaran por escrito antes del 15 de marzo. Los abogados defensores de Donald Trump, Clifford Roberts y Alina Havad no respondieron a los comentarios de Daily Beast. En cambio, una portavoz del equipo ofreció una declaración que decía Mantenemos la máxima confianza en que nuestro cliente será reivindicado en el próximo juicio. Kaplan, quien escribió la carta en nombre de los inversionistas que argumentan que Trump los engañó, no respondió a una solicitud de comentarios. Kaplan ha criticado repetidamente a Donald Trump por sus tácticas dilatorias. En otro caso en el que están trabajando para el periodista Jane Carroll, quien dice que Donald Trump la violó en la década de 1990 y la difamó cuando se hizo pública décadas después. En ese tercer caso, un juez federal se ha resistido a los intentos de Donald Trump de adelantar el juicio a finales de este año. Los dos casos en cuestión aquí son muy diferentes, pero ambos tienen un factor común, las mentiras. En la corte federal, inversionistas enojados dicen que Donald Trump y los hijos adultos que convirtió en ejecutivos usaron el programa The Apprentice de NBC para vender a sabiendas un video telefónico de mierda, uno que resultó ser una mala inversión. En la corte estatal, el fiscal general de Nueva York acusa a Donald Trump y a su compañía familiar de mentirle a los bancos de manera rutinaria al falsificar estados financieros e inflar los valores de las propiedades. En su carta sobre esos dos casos, Kaplan señaló que el abogado de Trump, Clifford Roberts, acordó una fecha de juicio firme en un tribunal federal, solo para tratar de impulsar el juicio en el tribunal estatal también. Según la estimación previa del señor Roberts, de que el juicio en ese caso tomara más de ocho semanas, la demora que Trump está buscando ahora en el caso del fiscal general de Nueva York casi inevitablemente correría el riesgo de interferir con la fecha del juicio del 29 de enero de 2024 que el tribunal tiene establecido para este caso, escribió. La solicitud de última hora para posponer los juicios es consistente con el patrón de demora que los jueces siguen viendo de los Trump, dijo. Alan David Marus, un juez estatal jubilado en Brooklyn, señaló que la acción extraordinaria de Kaplan al contactar directamente a este juez fue agresiva e inútil. Le explicó que Kaplan podría haber sido discreto y haberlo hecho de la manera que suelen hacerlo los abogados, simplemente notificando al fiscal general y dejando que los abogados del gobierno lo hicieran en su lugar. Como ex juez, me resultaría muy desconcertante recibir una carta de un abogado en otro caso, dijo y agregó que las tácticas exhibidas por el equipo de Trump muestran por qué. La transparencia es realmente algo que esperaríamos del abogado. Marus, quien se jubiló en el 2016, ahora dirige un servicio de oficiantes de bodas civiles, llamado Judges for Love, el sistema judicial inundado de la nación, con muy pocos profesionales y demasiados casos. A menudo resulta en una disputa de horarios con abogados y jueces coordinando la fecha de calendario con meses de anticipación. Algunos abogados usan eso a su favor, programando dos veces audiencias o juicios importantes y esperando que uno de ellos fracase. Cuando eso sucede, los abogados tienden a apoyarse en los jueces estatales electos locales para ceder el paso a los caprichos de los jueces federales confirmados por el Senado, que tienen un mandato vitalicio y una mayor estatura. Ciertamente, he tenido la experiencia de que los abogados me digan, no puedo hacerlo porque alguien más ha programado algo. Muy a menudo, la gente trata de superar los tribunales estatales con los tribunales federales, dijo Caroline Demarest, una jueza jubilada de Nueva York que supervisó toda la división comercial en Brooklyn durante más de una década. Pero, ¿y de vuelta? Eso es básicamente inaudito. Creo que cualquier juez, incluyéndome a mí, estaría furioso si descubro que alguien está tratando de jugar conmigo, dijo Demarest. Por lo general, el juez se toma muy en serio una fecha de juicio firme y no programa nada en conflicto para ello. Eso es frustrante para todos. Fuera de Nueva York, el ejército de abogados de Trump ha estado ocupado tratando de retrasar la investigación del FBI sobre su mal manejo de registros clasificados en su finca dorada de Mar-a-Lago, en el sur de Florida. La revisión del Departamento de Justicia de su intento de anular las elecciones de 2022 para permanecer en el cargo y la investigación del fiscal del distrito del condado de Fulton sobre su intromisión en la elección de Georgia. Estos varios intentos han tenido un éxito limitado, pero todos estos fueron de aplicación de la ley. Continúan avanzando y se espera que den lugar a múltiples acusaciones a finales de este año. McLaughlin, el profesor de la Facultad de Derecho, dijo que los juegos de Trump terminaron. Retrasa el trabajo del acusado, pero solo puede correr el regoloc hasta cierto punto. Eventualmente, los jueces se dan cuenta de esto y creo que se están volviendo sabios, dijo. Están jugando con el sistema legal. Puede ser una estrategia efectiva cuando tienes uno o dos casos, pero está siendo ridiculizado en todo el país en Nueva York, Georgia y D.C. Es como si estuviera tratando de detener la cascada. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!